Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista y este es otro episodio de estos videos que se llaman NúmerosYa.com Números para jugar, al chance, a la lotería, a lo que quieras ¿Quieres números para apostar? Yo te los voy a dar, pero primero, corre introducción Bien, hora de obtener números, como ya les he dicho en videos anteriores me gusta utilizar diferentes métodos para obtener mis números me gusta utilizar métodos de adivinación y en este caso vamos a hablar de números para el loto el baloto, el powerball y con esto me gusta utilizar un método utilizando dados la adivinación con dados se llama astragalomancia así que voy a comenzar primero mezclando nuestras posibles balotas hay que ponerle buena intención a esto si uno quiere ganarse una lotería el truco no es que uno desee tener dinero, sino lo que uno se imagina que haría con ese dinero ahí es donde radica la diferencia una vez estemos satisfechos con estas mezclas pues las dejamos a un lado, le ponemos un poquito de nuestra buena intención pensamos en eso que podríamos hacer y luego vamos a tirar estos dados para que ellos nos digan las posiciones de las balotas que necesitamos y ahí están, tal cual como salen esto nos dice que primero tomemos la balota número 5 así que 1, 2, 3, 4 y 5 primera balota sería el 29 luego sería el número 1, ni siquiera hay que repartir más, sería la 41 la siguiente sería la número 2 1 y 2, tenemos el 13 la siguiente balota sería la número 3 1, 2 y 3, tenemos el 31 la siguiente sería la número 4 1, 2, 3 y 4 salió doble, salió doble cuando salió doble me gusta dejarlo a un lado por si lo quieren considerar este en vez de este listo, ahí lo tienen entonces voy a reorganizarlas para que queden en orden ascendente las puedan ver mejor y esto va por aquí, por aquí, por aquí y por aquí esos son los números entonces que les recomendaría en esta ocasión cambiando posiblemente este 7 por este 18 que fue el último que salió recuerden entonces que si ganan algo las condiciones compartir con alguien que lo necesite esa es la única condición, siempre que uno le da al universo, el universo le termina devolviendo a uno esto lo hago por entretenimiento nada más, me gusta mucho compartir con ustedes muchos me han pedido por estos números así que sin ningún compromiso se los comparto y les deseo la mejor de las suertes ya lo saben, denle like a este video compártanlo con sus amigos esto es númerosya.com y que la suerte los acompañe hasta la próxima